La de ese día no la voy a usar Porque tengo que el sol Estaba reflejado mucho Bueno, de hecho No te puedes esperar Ya la ves O sea, no me acuerdo Y yo muchas veces luego le encuentro al último Y le digo, ¿y eso en qué momento pasó? Cuando grabé el de San Lorenzo Había un chavo que hace unos gestos en el video Cada que pasaba la cámara Hacía como un gesto con un ojo Y entonces Aparte le hice lento para que se viera más Mejor Porque como nomás pasaba la cámara No la capité bien Igual una vez Grabe uno allá en la colonia Y vi que había una señora Como que no quería salir bien Entonces como que se esconden Pues le puse el lento Para que se vea bien Mira, el sol está aquí al lado Ahí va El señor sol Ya nomás se ve un cachito Entre las montañas se pierde Ah no, no me gusta que tenga Porque se acaba la batería Tú siempre le pones Bueno, le pondré Pero el mío Ahí está Ya tiene la linterna Estamos yendo a rumbo a San Josemí a Huatlán Vamos a ir a buscar Vamos a ir a A una fiesta Donde va Va a tocar este Grupo Símbolo 7 Hace muchos años Ya Estuvo tocando varios lados No sé, ahorita Apenas lo vamos a conquistar de nuevo Y nos va a conquistar de nuevo Sabes que es lo que hacen los artistas, ¿verdad? Cuando sacan un nuevo disco Quieren volver a A Ajá Sí Sí Todos se van lejos Sí ¿Tú no se va a caer? ¿Tú no? ¿Tú no ven? ¿Qué? ¿Tú no ven? ¿Tú no ven? ¿Tú no ven? ¿Tú no ven? No pasa nada Ah si Si Bueno el sol nos esta acompañando hasta el ultimo suspiro Del dia No de la vida Aja mira Aqui esta bien clarito Enfrente de nosotros esta la entrada Y dice bienvenido San Jose Miahuatlán Por si alguien no sabia por donde queda esta cerquita A 5 minutos de la carretera No es cierto Si Como 15 minutos No si como 5 minutos tu 5 minutos a la A la carretera Ya llega usted De por la dita Rapidito Mira el transporte publico No te acuerdas Oye pero si esta grande ¿Bienes acabo? No te acuerdas Mira el transporte publico No te acuerdas Buenas tardes El adorno que tiene Tiene algún significado Si es el color de la ropa Ah ya ya Si porque por eso es que El adorno todo es el mismo tipo No te acuerdas como era Eso es para la bici Otra vez estamos en un parque Y te acuerdas también Y te acuerdas Gracias por ver el video.